Ok, vamos a empezar Tenemos cuando se refieren a plans y a predictions En plans, vamos a hacer lo siguiente La base de datos de virus ha sido actualizada Bueno, en planes, me siento un poco cansado, me voy a sentar Bueno, en planes, por ejemplo, vamos a español ya Cuando planeamos algo, lo decimos de la siguiente manera Por ejemplo, digamos que ya es noche y tú dices Llegas tarde, pues, de la universidad, vienes cansado Bueno, esta noche voy a dormir temprano Es un plan que estás haciendo, ¿verdad? Que es, lo más probable es que sí lo hagas, ¿verdad? ¿Cierto? Lo más probable es que sí lo hagas Entonces, como digo, esta noche voy a descansar temprano Voy a dormir temprano, de la siguiente manera Seguida, se lo llevó a cena Se lo llevó a cena No la estampo ni un segundo Y no lo puede creer, no es linda Seguida, eso es todo Para eso me doy de aquí, bueno Ok, está bien Y ya lo voy a estar pidiendo Que se vuelve a iniciar con la provincia Todo a cena Dice Tomorrow Excuse me Death evening I'm going to go to bed early ¿Qué significa? Esta noche yo voy A ir a la cama temprano ¿Estás planeando algo? Otro Entonces, tú estás haciendo tarea de matemática, digamos Ya que tienes una universidad De pronto, es muy tarde y dices ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? Entonces tú dices Yo voy a hacer más ejercicios Estoy planeando eso, ¿no? Entonces, ¿cómo digo eso? ¿Cómo? I'm going to do more exercise ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a hacer más ejercicios ¿De acuerdo? ¿Otro? Entonces, tú dices a tu papá ¿De acuerdo? Tú dices que tu papá Tiene su carro malogrado ¿De acuerdo? Entonces, tú dices Mañana Juanito Va a reparar Mi carro ¿De acuerdo? ¿No? No, 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 no Entonces, ¿cómo digo eso? No Entonces Juanito Is Going To Repair My car Tomorrow Juanito Is Going To Repair My car Mañana Juanito Va a reparar Mi carro Entonces Eso quiere decir Está planeando algo, ¿no? Que mañana Juanito Va a arreglar su carro, ¿verdad? Entonces Planes Se refieren A hechos O acciones Que vamos a hacer O planeamos hacer Pero que vamos a realizarla Sí o sí Vamos a realizarla Sí o sí ¿De acuerdo? Pero el diseño es diferente Es de la siguiente manera ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Look at the sky? A ver Look at the sky Significa Mira el cielo Por ejemplo Estamos en invierno ¿De acuerdo? Y de pronto está lloviendo Uno dice Oh, mira el cielo Está lloviendo Entonces Vamos a ir de la siguiente manera No, no, no Entonces Me he expresado macho Entonces Estamos en invierno ¿De acuerdo? Estamos en invierno ¿De acuerdo? Entonces Tú miras el cielo Y parece O tú pienses Que va a llover Por el clima Por cómo está el clima Entonces Mira el cielo Va a llover Entonces es una predicción Ahí utilizamos el going to Otra vez ¿Qué significa eso? Look at the car Mira el carro Entonces tú vas Tú estás caminando por la calle Y ves un carro, ¿no? Y tú ves que ese carro Hay un señor Que está en estado de debilidad Y probablemente Es que va a chocar Con un carro, ¿no? Entonces Mira, mira Aquí el carro Mira ese carro Va a chocar Cuando se inicia It's going to touch Tú predices algo ¿De acuerdo? Otro Oh Oh It's It's Eleven o'clock Oh It's Eleven o'clock Oh Son las once Son las once de la noche Digamos Voy a llegar tarde Entonces Digamos un ejemplo, ¿ya? Tus clases son a las diez y media ¿Ya? Digamos tus clases son a las diez y media de la mañana ¿Ya? Entonces Oh Son las once de la mañana Entonces tú predices que vas a llegar tarde Que es muy obvio ¿Verdad? Entonces te dices I'm going I'm going to be Me No predicciones, ¿de acuerdo? Entonces nos damos cuenta que las predicciones frecuentemente están con signos de interrogación ¿De acuerdo? Y los planes están escritos de forma natural, ¿verdad? Eso es todo, chicos Espero que les haya agradado el tema Y Me voy a demorar un poco en enviarles En enviarles el video Porque se demora mucho en cargar Pero prometo darles O sea, cualquier cosa que necesiten me apoyan Bueno, eso es todo Bye, bye Bye, bye Skee 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 ¡Suscríbete al canal!